mirad amigos he hecho un receso voy a tomar aquí tengo la mesa desastrosa tengo la mesa completamente desastrosa la cuestión es que este soy yo pero quería yo que vierais una cosita una cosita este vídeo va a ser mítico este vídeo lo grabé bueno antes del verano antes del verano en la primavera del año pasado y quiero que veáis un cachito qué pasa chavales segunda parte del vídeo de las calles hoy nos vamos a dedicar al montaje del tirón al montaje del tirón sin complicarnos la vida en otras consideraciones tendremos que montar las cejuelas que sé que no tendremos que montar las escuelas que para esos chavales hoy nos vamos a dedicar en este qué pasa chavales segundo vídeo de las cuales qué pasa chavales segundo vídeo de las cuales japonesas oye hoy el montaje el montaje acordaros que tenemos que hacer la cejuela que se quedó pendiente del vídeo anterior la que se lía y bueno familia nada a ver cuál es la toma buena